... Estamos en el municipio urensano de Cortegada, aquí el alcalde y tres concejales que iban en la lista del PSOE en 2011 se han mudado a la candidatura del Partido Popular en el mismo orden. Nuestra misión hoy consiste en saber qué revuelo ha causado todo esto en Cortegada y qué explicación nos puede dar el propio alcalde, Abelino de Francisco. A ello de política, punto, cerro. ¿No lle chama atención que el alcalde y tres concejales que iban por el PSOE ahora cambiaran de bando para el PP? Bueno, se cambia la camisa y la camiseta, pero cambiar de política no. Que tire adianto el pueblo, tanto de que sean de un partido como de otro. Si hay ideología, si no hay. ¿Por qué estando en el PP puede ser más beneficioso para Cortegada? Porque, bueno, todos sabemos que si no puede estar alguien que es del PP, pues creo, considero que teñe más opción de que, de hecho, pues, el balneario abriuse. Digamos que así le es más fácil, ¿no?, traer cosas para el pueblo porque la Diputación y la Junta están en manos del PP también. Eso de los temas que tiene él no me meto mucho en política. Yo soy de Barcelona. Bueno, pregúntale a alguien que sepa más que yo. Ya siendo catalana, ya tiene bastante con lo suyo. Tengo bastante con lo mío. No sé por qué, ¿terá? ¿No? Habría que preguntar yo al alcalde, a ver si nos atén. Seguro que sí. Porque Abelino de boa xente, ¿o qué? Bueno, a mí no sé. Yo no lo conozco mucho, a mí no me ten feito nada. ¿Qué tal? Bienvenido, Cortegada. Moitas gracias, alcalde. Alegro. Abelino de Francisco. Alberto Dantas, candidato socialista, alcaldía de Cortegada. ¿Qué motivó un poco ese cambio de un partido a otro? Pues motivó un descontento generalizado hacia la, digamos, hacia el PSOE, precisamente a nivel provincial. Yo no me defino como político. Es decir, no estoy afiliado a ningún partido, ni al BT, ni al PSOE, ni estuve nunca. Yo, en un municipio, lo que importa es la gestión. Y yo puedo decir que, por ejemplo, en ocho años, la inversión que hay en este pueblo supera los ocho millones de euros. Y en este momento entiendo que yo tengo un apoyo muy grande, tanto por parte de la Asunta, del Partido Popular, y por parte de la Diputación. Y yo, igual que yo, igual que mis compañeros. Y cuando no motivo, le dije, bueno, pues mira, esto no puede ser. Y así fue la toma la decisión de dejar a la parte socialista. Sinceramente, yo creo que las ayudas pro Balneario él consiguió unas todas desde el Partido Socialista. Parece mentira que este señor diga esto, sobre todo cuando las únicas ayudas que, a parecer, recibió del Partido Popular fueron ahora las últimas. No sé, o sea, alguna vuelta hay que buscar, realmente, para poder tapar ese cambio. Voy en la lista del PP y, claro, efectivamente, estoy convencido de que, vamos, en esta misma relación, esta buena sintonía va a continuar. Claro, habla usted de sintonía. Yo pienso, por ejemplo, en un concello de las provincias de Acoruña o Pontevedra, gobernado por el Bloque o por el PSOE, que tienen, digamos, la diputación en esas provincias y la Asunta está en manos del PP. Claro, si todos estos consellos hicieran como usted, ¿dónde queda, digamos, la pluralidad, la ideología y la diversidad política? Mi gestión es trabajar tanto con uno como con otro. Mi interés, mi eslogan, es lo que importa, es el pueblo. ¿Y la ideología queda a un lado? La ideología para mí queda a parte. Yo, ideológicamente, no estoy centrado ni en Projo ni en Azul. ¿Qué esperanzas ten vos ustedes de cara a Domingo? Porque, bueno, o alcalde di y defende, además, esa postura de que, en un municipio, en más encortegada, votase más a persoa que o partido. Sí, correcto, correcto. ¿Den ese punto de vista, con qué opcións parte vos ustedes? Que yo sí son persoa. No tengo necesidad de insultar a nadie. Ellos insultan. Si o mires desde afuera, te basta a fiar de lo que te contan. Pero si ti vives aquí, ves realmente lo que hay feito, no lo ves como un interés público, pero como un interés personal. Yo voy a ir de votar porque me salió de gana. ¿Ven qué fai? No sabes. Eh, sí, tú igual. E o cámara, o men. E o que están a casa, o mesmo.